Detrás de cada experiencia turística que se vive en México, desde degustar un platillo en un restaurante de Oaxaca, hasta un paseo en lancha en Acapulco, hay mexicanos que trabajan todos los días para hacer de esta vivencia algo inolvidable. En entrevista con Otimex, el secretario de turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero, señaló que lo más importante de este sector son las poco más de 9 millones de personas que diariamente se benefician económicamente de esta actividad, que aporta el 8.7% del PIB. Es un sector que genera empleo, es muy intensivo en gente, es un sector de servicios, es intensivo en gente desde que estás empleando a gente de la construcción para construir un hotel. Es muy intensivo en gente porque después un hotel emplea entre uno y cuatro empleados permanentes por cuarto. Por ello la importancia del crecimiento que este sector ha tenido en los últimos cuatro años, donde del lugar 22 pasó al octavo sitio de los países más visitados en el mundo, ya que el año pasado recibió a 35 millones de turistas extranjeros. Este año estamos más, en este primer cuatrimestre, tenemos en promedio 231 mil cuartos diarios ocupados, cuartos diarios ocupados. Y eso es 15 mil cuartos más que el año pasado. En el primer cuatrimestre de este año, el número de norteamericanos que llegan a México por avión está creciendo en una tasa del 10% anual, entre 10 y el 11. Es la misma tasa que hemos traído los últimos dos, tres años. O sea, no ha habido ningún fenómeno o efecto a raíz de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos. No obstante, aseveró que los turistas nacionales son los que más aportación económica dejan al país. De cada peso que gastamos en México en turismo, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. Eso es muy importante. O sea, los que más gastamos en México en turismo somos los mexicanos. Por otra parte, De la Madrid Cordero apuntó que el impulso al turismo puede ser una alternativa para combatir la pobreza en el país. Los municipios donde hay turismo, la marginación es menor y es casi inversa. En aquellos municipios en México donde no hay turismo, prácticamente el 70% tienen media, alta o muy alta marginación. Lo que no vale es tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Eso no vale. Lo que se tiene que hacer es que tengamos destinos turísticos de primera. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de José Luis Leone. Notimex. 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 Notimex.